Hola, buenas tardes, soy Gara Sánchez, soy técnico deportivo en fútbol y les quiero presentar este vídeo donde hablaré sobre el sistema táctico 1-2-3-1, un sistema táctico de fútbol 7. ¿Y por qué hago este vídeo? Bueno, pues simplemente para hacer una leve orientación táctica y para ayudar de alguna manera a algunos entrenadores nobles que quizás se quieran informar o tengan curiosidad sobre este sistema. Ya digo, no tengo una verdad absoluta y todos tenemos opiniones, así que si en algún momento no están de acuerdo con cualquier cosa que diga, pues pueden comentármelo por aquí, me escribí lo que quieran y para mí todo bien recibido, la verdad. Bueno, como dijimos, sistema 1-2-3-1, pues es un sistema de tres líneas y aquí tenemos la primera línea de dos defensas, son dos defensas muy estáticos, ¿no? Luego sigue con un fútbol en pista organizador, ¿no? Un fútbol en pista, digamos que esta posición requiere que sea un jugador con bastante talento técnico, digamos, el equipo, ¿no? El organizador, el que maneja un poco el ritmo, es el que, bueno, es el mayor capacidad técnica en el pase, que nos puede ayudar y, bueno, es un jugador bastante importante en este sistema. Luego están los centromampistas por banda, ¿no? Son, pues, sus características, suelen ser, pues, jugadores muy veloces, ¿no? Que pueden subir, bajar, con regate, con tiro, con jugadores muy ofensivos. Y luego, por último, el delantero, ¿no? El delantero 9, un finalizador, un jugador, pues, bueno, que recibe de espaldas, que tiene capacidad para matar el balón, que, sobre todo, para rematar, ¿no? Digamos que este sistema está recomendado para equipos que están comenzando a jugar, que tienen, pues, unas dificultades tácticas y, bueno, es un sistema, sobre todo, recomendado para niños más pequeños, ¿no?, que están empezando a jugar al fútbol. Es muy fácil, es muy fácil, es fácil la simulación. El sistema, bueno, así, pues, bueno, qué ventajas puede tener. El sistema tiene una ventaja de, bueno, que tiene una similitud de transmitir este sistema cuando pasemos al fútbol 11, ¿no? Pues, como ya verán, es un sistema que se parece mucho, se puede parecer mucho al 4, 2, 3, 1. Y, bueno, pues, esa es la ventaja que nos puede ofrecer a la hora de cuando los jugadores terminen de jugar al fútbol 11, pues, bueno, me recuerden algunos conceptos, tácticos, técnicos y, pues, esa transmisión, pues, se recuerde, ¿no? Luego, pues, la... favorece el... la elaboración, ¿no? El... el juego... el juego en equipo. Tenemos jugadores en todas partes del campo, ¿no? Y favorece, sobre todo, el sol... es menos individualista. Yo tengo un sistema, quizás, que favorece, sobre todo, la elaboración. A la hora de presionar, luego, también, la que puedes presionar con 4 jugadores arriba. Es un sistema, la verdad, muy equilibrado. Es un... para mí, de los... de los que más me gustan del fútbol 7. ¿Inconveniente? ¿Qué inconveniente puede tener este sistema? Bueno, pues, sobre todo en el repliegue. Puede crear algunos problemas en... en estas... en las posiciones centrales, sobre todo el delantero. En este sistema se suele quedar... se suele quedar un poco apartado, desconectado. Si no lo corregimos, se... se pueden crear muchos espacios, o sea. Y... luego, también, puede haber muchos espacios en... entre el portero y los defensas. También, pues, dejamos mucho espacio. Espacio libre que puede aprovechar el rival. Y, sobre todo, el juego directo le cuesta un poco este sistema. Quizás, una variante... si le decimos a los jugadores que juegan en esta posición, que bajen, ayuden un poco. Podemos tener más protegido, ¿no? Para... para restar esos... esos ataques directos. Pero bueno, ya digo, eso... ya para equipos con... pues, una edad un poquito más avanzada. Digamos que estamos hablando de un sistema que... los chavales... pueden aprender... que pueden aprender... Bueno, en edades de siete, ocho años... que hay... y la verdad es que les ayuda bastante. Eh... bueno, aparte del repliegue... que problema puede tener... el... el tema de... los saques de portería... Sobre todo en edades muy jovencitas, ya digo. El saque de portería es... algo muy complejo para ellos. Porque no tienen fuerza para sacarla. Los rivales están atentos para quitarla y... se cometen muchos errores. Quizás... los errores... se cometen por... fallos de los entrenadores. Que no... no saben cómo... cómo organizarlo y... y bueno, pues... se suele hacer de esta manera, ¿no? O sea, cogen a los jugadores que tienen más potencia en tiro y que saquen ya directamente. Sin ningún tipo de colocación... práctica de favorezca el saque para el portero, ¿no? ¿Consejos para... para sacar de portería con chavales muy pequeños? Pues... la colocación de los defensas. Sobre todo muy cerquita del portero. Muy cerquita, muy abiertos, ¿eh? Y los jugadores que se acerquen. Se acerquen muchísimo. Y para sacar en corto. Sobre todo así. Con esta posición se puede sacar en corto. Saca al portero. Saca en corto. Y este jugador que tiene mucha presión... abre a banda. Esta puede ser una salida de balón muy fácil. Y... ya digo que... que no se suele, ¿eh? No se suele ver por... que bueno, que... por pereza, quizás. O por desconocimiento. Pero los entrenadores no... Aunque bueno, ya empiezan a... a ese posar mejor. Y... bueno, pues... nada más. Yo encantado de ofreceros estos vídeos y... seguiré subiendo. Si quieres comentarme algo, inscribirte a este canal. Ya sabes. Encantado. Un saludo.